No veo nadie, no veo nadie Empezamos otra vez, don Juay No veo nadie, no veo nadie 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 No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie No veo nadie, no veo nadie Sí, Dana cantó súper bien. Bueno, los escuché a todos, menos a Javier, lo hicieron bien, listo, se hicieron sentir. Pero ojo Javier, porque igual eso es nota, ¿no? Ahora sí, Ángel, va a tu grupo. Jonathan, Ángel, Justin, José Ángel y Wilder, ¿listo? Aguagre, uy, la hermosa tía, la cantó bien como la cantaba anteriormente. ¡Gracias! 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 Muy bien, lo hicieron muy bien. No escuché a José Ángel, no lo escuché a Joratan, a Javier Bernadette y a Justin. ¿Escuché a Wilder, profe? Muy bien, se escuchaba, pero... Yo escuché a Wilder. Es que Wilder tiene el micrófono muy bajo. Profe, profe, es por lo que yo hablo por el computador, por eso se escucha a Pasito. Ajá, sí, sí, pero yo sí te escuché un poquito. Entonces, el único que no escuché por ahí bajo sea, ¿listo? Entonces, de acuerdo a como hayan participado, yo a cada uno les doy su nota, ¿listo? A ver, por ahora el grupo que más escuchó sería el 2. Claramente, pues, porque son más. Después iría el grupo 4, después iría el grupo 3 y después iría el grupo 1, ¿listo? De acuerdo a como los escuché. De igual manera, si cantaron, tienen su buena nota, ¿listo? La nota es individual. Entonces, si cantaron y lo hicieron, pues, se van a sacar buena nota, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, ahí se les dejó más o menos que como 20 días para que ensayaran la canción y varios no lo hicieron y solo les di una oportunidad. O sea, que si no lo hicieron en la primera, nada que hacer. ¿Listo? Entonces. Yo sí me la sabía, sí. ¿Sí te la sabías hacer, Artur? Yo también, pero se me sorprendió como un pedazo. Yo me seguí, 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 yo me seguí. ¿Y yo seguí lo que le hacía? Listo, pues, de pronto porque es un poco rápida la canción, ¿no? Pero de igual manera. Sí. No, es difícil de aprender, el coro es muy, muy fácil. Listo. Sí, yo me aburré un poquito. Yo sé, yo me aburré un poquito para aprender. Esta viernes vamos a hacer una pequeña actividad dinámica. ¿Listo? Pero entonces, para hacer la actividad, primero necesito explicarles algo muy pequeño y muy sencillo. ¿Listo? Entonces, tenemos prácticamente para esta semana, que es del 10 hasta el 14 de agosto, ¿verdad? La pregunta que dice, how to give directions. ¿Qué significa eso en español? ¿Cuál es la pregunta? ¿La dirección? Sí, por ahí cerquita. Uy, cerquita, menos mal tengo la suerte, ¿no? Sí, voy a dejar direcciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren decir dónde queda la panadería, entonces le dicen, bueno, sigue derecho, voltea a la izquierda, voltea hacia la izquierda, hacia la derecha, es muy fácil. ¿Listo? Bueno, si les van surgiendo preguntas, entonces me dicen, les aconsejo que tomen apuntes porque esto les va a servir muchísimo para la actividad del día. ¿Listo? ¿Listo? ¿Permítame que no pase? Listo. Tenemos la primera que dice, go straight. ¿Qué es eso en español? ¿Derecho? ¿Derecho? Ajá. Cuando a ti te dicen, siga derecho, como ven ustedes en la imagen. ¿Listo? Cuando te dicen, go straight significa, siga derecho. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí, señora. Sí, señora. We have turn left. What is turn left? Izquierda, izquierda. Yes, but izquierda. ¿Cómo está la flecha? La punta a la izquierda. Allá a la izquierda. Pire a la izquierda. Pire a la izquierda. Turn left es pire a la izquierda. ¿Listo? And we have turn right. What is turn right? La derecha. Gire o vaya hacia la derecha. Vaya, por favor. En la imagen. Vaya hacia la derecha. Vaya hacia la derecha. ¿Gire al norte? Es verdad. No. Go far. Gira al sur, gira al sur, gira al sur. No. Esa es la derecha. No, 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 no. ¿Pero, pero, pero, pero? Ah, no, 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 no. ¿Derecho? No, eso es go straight. Go past. Hacia arriba. Pasar, pasar. Pasar. Muy bien. Pasar. ¿Listo? Pasar. Go past es pase. ¿Listo? Como hacia el otro lado. Tenemos go up. ¿Qué es go up? ¿Vaya arriba? ¿Vaya arriba? No. Subir. ¿Cuál es que les digas? Subir. Subir. ¿Listo? Go up es suba. Go up. Ojo ahí. Go up es diferente. Ya go straight. Una cosa es siga derecho y otra cosa es suba. ¿Listo? Entonces, no lo vayan a confundir, por favor. Y tenemos go down. ¿Qué es go down? Baje. Hacia abajo. Baje. Bajar, bajar. Hacemos go up, suba, y go down. Baje. ¿Listo? Y finalmente, we have... ¿Qué es esto? Pare. Pare. Estoy pare. Pare. Esto. ¿Difícil? No. Muy difícil. ¿Listo? 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 Por favor. We have go straight. ¿Qué es go straight? ¿Derecho? ¿Derecho? Gire a la... A la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Pase. 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 Pase, profe. Go up. Tua. Puma. Puma. Go down. Pumir. Baje. 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 Stop. Pare. 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 Listo. Muy bien. ¿Puedo cambiar diapositivas? ¿Ya las copiaron todas? Profe. Profe, las pasaste muy rápido. Sí. Sí, profe, la pasaste muy rápido. ¿Qué, profe? Hola. Para el colegio. Profe, no se escuta. Turn off the microphones. Apaguen micrófonos, por favor. No van a hablar. Se escucha mucho ruido. Ok. You have to describe the road. What is the road? Lo que estoy señalando. La calle. Adelante. No. What could be... El camino. Camino. El camino. That you follow to get to the school. Seguir. Ajá. Seguir. Para la escuela. Seguir derecho. Para la escuela. Para describir el camino que ustedes siguen para llegar a la escuela. Listo. Desde su casa, claramente. Entonces, ¿cuál es el camino que ustedes siguen desde que salen de su casa hasta llegar al colegio? ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas? Sí, señora. ¿Preguntas? No sé. Una, profe. ¿No? Listo. Señora. Quedan prácticas. Profe, no te escuche bien. ¿Quién no me escuchó? Yo, profe, es que se escuchan recortados. No sé si el internet está malo. Tienes que describir cuál es el camino que tú sigues desde tu casa hasta el colegio. ¿Listo? Entonces, más o menos, yo salgo derecho, camino derecho, después volteo a la izquierda, volteo a la izquierda, paso la calle. ¿Todo en inglés, profe? Yes. All in inglés. Todo, absolutamente todo en inglés. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y ese libro todo raro, profe? Préstenme atención. Por favor, préstenme atención. Van a describirlo, pero para que nosotros, por así decirlo, estemos un poco ubicados, en su cuaderno van a dibujar el camino. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un cuadrito y en el cuadro va a aparecer todo lo que ustedes recorren desde la casa hacia el colegio. ¿Listo? Y ahí nosotros vamos a verificar si está bien o está mal lo que ustedes están diciendo. No sé si me hago entender bien. Sí, señora. Sí, señora. Permítanme un momento y les busco un ejemplo, ¿listo? Para que lo entiendan un poco mejor. Sí, por ahora pueden pensar en cómo lo van a hacer. Sí. Profe, dime. Ay, no mentiras, profe, pensé que se había ido el internet. ¿Qué a veces me pasa eso? Todos se quedan callados. Sí, y ahorita había un ruido. Sí, por eso, profe. A ver, permítanme. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué canción vamos a ensayar? La otra clase. No, la otra clase vamos a hacer el ejercicio con las direcciones, pero si quieren de fondo les puedo poner alguna cancioncita para que la tengan ahí. Entonces, algo así, chicos. Permítanme un momento. ¿Dónde está? Listo, como aparece acá. Entonces, por ejemplo, ustedes dibujan más o menos cuál es el territorio que ustedes recorren. Ustedes ponen el punto de partida, por ejemplo, un puntico donde dice aquí salí y aquí llegué. Entonces, ustedes empiezan, por ejemplo, a describir, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿cierto? En esta esquina. ¿Todos están viendo mi flecha? Sí, señora. Sí, señora. Y aquí yo quiero llegar a la biblioteca del library. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes dicen go straight, ¿cierto? Se sigue derecho. Después, ¿qué se hace? Se voltea hacia la izquierda. En inglés, ¿cómo se dice? En left. Left. Turn left. And you say stop. Y ya. Y ya, ¿qué es fácil? Entonces, obviamente, el camino que ustedes recorren desde su casa al colegio es un poco más extenso. Y torturante. Katherine, que vive un poco cerca, pues no es mucho, pero entonces... Un poco muy cerca. ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo decirme hace el favor? Ya. No, casi. Oye, en realidad, vamos a abrir. Profe, una pregunta. Sí, amorita. Profe, es que lo que pasa es que, pues, yo vivo acá en Molinos 12. Y mi abuelita vive arriba en Palermo. Entonces, yo puedo poner la casa de mi abuelita porque es que ahí me queda cerquita. Sí, lo puedes hacer. Y me toca subir harto. Sí, lo puedes hacer. ¿Y uno puede poner como los atajos que uno coge? Claro, si ustedes cogen atajos, también. O sea, es como si hay otras partes, digamos, por aquí se puede, por el otro lado también se puede. También lo pueden hacer. ¿Listo? Y lo escriben. Hacen el dibujo y después lo describen en sus cuadernos, claramente en inglés. ¿Listo? No van a llegar aquí con cosas en español, por favor. ¿Alguno tiene dudas, preguntas? No, señora. Señora, chicos, voy a llamar listo. Gracias.